Como habla el canal del balance y desde luego pues hablan todas las partes. Voy con Santiago López. Ese día hemos dialogado con Marlon Zelaya, el padrastro acusado de haberle dado una paliza a un menor de edad el pasado domingo. El denunciante ha sido el padre biológico y el menor que se habría abocado a las instalaciones de DINAF a interponer la denuncia respectiva y solicitar el acompañamiento para que les pararan bol en el Ministerio Público de la Ciudad de Santa Rosa de Copán. Por su parte el padrastro del menor asegura que él no lo golpeó, solo se defendía de un ataque del menor de edad. Bien, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Aclararle a toda la población de Santa Rosa de Copán, ya que, bueno, mi persona se ha visto bastante afectada a través de las redes sociales, a través de comentarios también en contra de mi esposa. Aclarar cómo fue la situación, ¿verdad? Lo cual desmentimos esas declaraciones del señor Carlos Gutiérrez, que lo único que ha querido es afectarme tanto a mí como a mi esposa. Lo que ocurrió el día domingo, a eso de las 9 y 40 de la noche, que él no estuvo presente y que se dio una situación familiar y que lastimosamente toca que vincularlo en los medios, que es algo que se puede manejar internamente, pero ya que él lo hizo público, pues toca que también defendernos. Lo que ocurrió fue que veníamos con mi esposa de ver a una cuñada junto a las niñas, ingresamos a la casa, alistarnos ya para descansar, porque toca que madrugar los días lunes para las niñas ir a dejarlas a la escuela y los trabajos respectivos. Apagué el televisor cuando el muchacho de 16 años, que tiene ya, bueno, algunos antecedentes psicológicos, le apagué el televisor, luego pues él se me fue encima por apagarle el televisor a quererme golpear, a quererme agredir, golpeándome ante el marco de la puerta, después tirándome al suelo y agrediéndome. Momento que mi esposa pues salió de cepillarse los dientes al ver la acción, verdad, él estaba pues hasta agarrándome del cuello en ese momento. Él pues ya tiene varios antecedentes como menor de edad, le quebró el brazo a una maestra en la escuela José María Medina, tiene un acta firmada en el Instituto Álvaro Contreras que de los antecedentes anteriores que ha ocurrido, ha golpeado a varios menores de igual forma y conmigo pues ya era de segunda ocasión que atentaba, verdad, en esta ocasión contra mi vida porque pues me dijo que me iba a matar. El fiscal pues tomó las de ambas partes, verdad, en donde pues no tanto se busca conciliar sino que buscarle una ayuda al muchacho, porque ya sea conmigo o con otra persona él va a actuar de la misma manera. Él pues aduce que hay golpes, en ningún momento lo toqué, yo en su momento pues estaba estudiando derecho y sé que es tocar un menor de edad y nunca lo he hecho y ni lo voy a hacer, más sí defenderme porque sí me agredió, yo tengo muchos golpes de igual forma. Marlon Zelaya, comunicador social de la ciudad y administrador de uno de los mercados municipales de Santa Rosa de Copán, asegurado en su versión que no fue él quien agredió al menor y que quien lo atacó y lo dejó marcado fue su propia madre, defendiendo a su pareja de los actos violentos de este jovencito. El caso ya está en mano de un fiscal especial de la niñez en el Ministerio Público de la ciudad de Santa Rosa de Copán, quienes determinarán quién de los tres dice la verdad. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Villena, yo soy Santiago López para Hablé Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.